Señoras y señores, vamos a continuar entonces con algo que ustedes han estado esperando desde el momento que Ticoman cuenta del 1 al 10 en forma dramática. A ver, Ticoman, ¿qué es el 10 en 10 hoy? El 10 en 10 de hoy, en un hora del tema del episodio, son películas de terror, pero basadas en el espacio. ¡Oh my God! ¡Ahí está Simo, vi! No toman lugar en la tierra, sino que en el espacio. El varón Simo salió en esa. Salió el varón Simo. Hasta hoy me enteré porque no la vi de esta película. No, yo sí la vi. Antes de que arranquemos, un saludo especial a David Austria y a Roberto Stempler y a Life Anime Podcast, que tampoco no lo he escuchado. A ver, ese fulano también. Pero ellos no nos han donado. Sí. Porque yo por eso no había dado su saludo. No los había leído. Ni los había volteado. Ya, ya, ya. Ya lo saldaron. Ponía atención a los saludos que damos a nuestro público. Bueno, entonces, la número uno, Cloverfield Paradox. Que esta es una película que salió después del Super Tazonda, no sé qué. Es que ahí la anunciaron. Es que, por cierto, ahí está esta película. Boom, ahí va. Ok, vean. Esta está basada en una historia llamada The God Particle, que era un libreto que había estado rolando ahí en Hollywood por mucho tiempo. Entonces dijeron, ah, hagámosla. Y hasta que estaban produciéndola, viene J.J. Abrams y dice, hey, hagámosla, enlace con Cloverfield. Hagámosla Cloverfield. Se vio el monstruito y por ahí ya estuvo. Y no, y la estación espacial en la que toma lugar todos los eventos es la estación Cloverfield. Entonces la trama es de que están probando un acelerador de partículas. ¿La trama? Para dar... Esta sí es trama. Para dar, ¿cómo se llama? Energía infinita, algo así. Y lo que logran hacer es abrir portal a otro universo, donde pasan cosas feas. ¡Oh, my God! ¡Qué idea más original! ¿Hay alguna que abran un portal donde pasan cosas bonitas? Sí, pero no son intern... Nunca se han filmado. No son interesantes. Cuando leen eso, dicen, puto, ¿sí a qué pasan cosas bien, mérgona? No, míjate. Mándelo a Pornhub. Ese es de Pornhub. Ese va para otro. Exhamster. Eshka.com, todo eso. Sí, Dios. Bueno, la número dos. Critters, cuatro. Película de bajísimo. ¡Cuatro! ¡Guau! Y la dos y la tres. Hubo una tres, entonces. Una dos y una tres. Esa es todavía en la Tierra. La tres es en la Tierra, pero ya hay aliens que llegan a la Tierra. Esto ya es que vienen los últimos huevos de esta bauxada, de los Critters. Y se los encuentran, así, parece que los habían al final de la Tercera, quedan congelados, estado criogénico. Entonces los encuentran y se los llevan a una estación espacial, porque ahí está un laboratorio donde van a hacer unos experimentos. Y ahí se liberan y empiezan a matar gente. Pero mira como que llevan la misma trayectoria que Aliens. Vea primero en la Tierra, después otro. ¿La iglesia no es el primero en la Tierra? ¡Ay, sí! Y esta, por cierto, una de las actores es Angela Bassett. ¡Mira! Anime Bo dice que está 100% en YouTube toda. ¿Sí? ¿En la que ver? No. ¿Qué me parece cuatro? ¡Qué bueno saberlo, pero no creo que la vean! Es que no se sabe cuál está en... Porque ahí está diciendo que está Event Horizon, Doom, Dead Space. Y después dice que está en YouTube completa, pero no se sabe cuál de las películas que acaba de mencionar. Ah, ok. ¡Aclárelo, aclárelo! Habrá que buscar. Bueno, entonces la número 3. Apolo 18. Que esta es una película así tipo Blair Witch. En la cual, te dicen que supuestamente sí hubo un Apolo 18. Pero, o sea, en la vida real llegaron hasta el 17. Ah, por ahí comenzamos. Ah, pero te dicen, ah, secretamente sí hubo un Apolo 18. Pero pasó algo tan feo que borramos la existencia. ¡Más feo el niño que va a nacer! ¡No, al revés era! Borramos la existencia de esta misión y nos quedamos calladitos, se llama Guapo. Entonces, este es el film de lo que pasó en esa misión realmente. Te sale... Pero no es aquel meme que pasaron en aquel video hace años de un chero. ¡Meme que a la nariz! No, pero era un video, un gif animado de un chavo en la luna y de repente sale un monstruo detrás de él y... No, era un anuncio, ¿no? Era un anuncio. No, hay partes creepy, está la bifia. Hay partes creepy de que están en el lander, así en la luna, y están dormidos así, y en esa la ventana ves una sombra que va pasando. ¡Puta, en la luna! Bueno, la número cuatro, Hellraiser Bloodline. Este es del 96. Está... ¿En el espacio, really? Sí, en el espacio. Sale que... Esta es la última película con Doug Bradley como Pinhead, que es el que había hecho Pinhead desde la primera. Significa que hay más después de esta. Hay más después de esta, pero ya directo a video, porque esta fue la última que soltaron... Y salió a cine. Teátricamente, sí. Yo creo que la fui a ver, fíjate. Y la última que involucraba a Clive Barker, el creador. Entonces, esta trata sobre una estación espacial que la han configurado como una prisión para los... No, no prisión, era una trampa para los... Cenovitas. Cenovitas. Entonces, invocan a la... Así, agarran la cajita maldita esa para invocarlos, y después tienen que activar la estación para destruirlo. Entonces, te cuentan bastante flashback, tiempo actual y el futuro ya en la estación espacial. Así que... Eh, sí. Déjame ver. Clive Barker parece que volvió para esta última serie o película de Hulu de Hellraiser. Que no la he visto aún. No la hemos visto. No me interesa, pero para dar el reporte. Mismo comentario. La número 5, Predators. Esta es película de 2010 de las mayorcitas de la franquicia. Y toma lugar en un planeta alienígeno. ¡Ah! No es en la Tierra, güey. Pero no es en el espacio. Están ahí sentaditos en un bosque. No, pero es otro planeta. Está en una jungla tropical de otro planeta. Con esa metrallita toca bien, vergón, el piano, el chavo. El pianista. El pianista. Este sale... Este machete. Este machete que él era cuchillo. Un matón de los cepas. Le bajaron un poquito la categoría. Le bajaron al... Si hubiera salido a la roca ahí, sería piedra. Pero lo que pasa es que era un cuchillo de esos jeans entre el mismo, que era el de Rambo. Salía el de Seventy's Show, que era un asesino en serie. Sorry por el spoiler, pero... A ver, ¿qué más? Esta hizo... ¿Cuál era el de Seventy's Show? El segundo de la derecha a la izquierda. El que era Eric, el novio de la donna. Ah, Eric Foreman. Ah, el que fue... Eddie Brock en Spider-Man. Sí, ese. Ok. ¿Cómo es? El nombre de ese chavo es bien especial, no me acuerdo. Sí, me estoy queriendo acordar el nombre. El número seis. Fantasmas de Marte. Marte. Uy, ¿cuál es? Ghost of Mars. ¿La I? Es una película del 2001, escrita, dirigida y la música fue compuesta por John Carpenter. Es mala. Es mala. La música o la película. El principal es Ice Cube. Ice Cube, que es un prófugo de la ley, porque parece que en esta época Marte está terraformado, casi todo. Entonces toma lugar en una colonia minera de Marte, donde descubren una civilización marciana antigua que al parecer generaba fantasmas a nivel industrial, porque cuando la abren la mina esa... Y posicionan a la mar y la hacen violenta. Como de los calzoncillos de Homer Simpson. John Carpenter es famoso en hacer su propia música para sus películas. Sí, eso es lo de Halloween. Mira, pero lo único rescatable es la rubia. Natasha Henstridge. Ah, con razón. Salía Jason Statham en sus papeles cuando todavía moría. Y tenía pelo. Tenía pelito. Sí, corto, pero tenía. Pero todavía moría. En esta película muere. O sea, ahorita tiene cláusulas en su contrato que no puede ni siquiera perder una pelea. Yo recuerdo que la primera vez que vi a Jason Statham en una película fue cuando estaba con The Germans. ¿Cuál era? Snatch. Buena, buena. La número 7, Drácula 3000. Oh, my God. ¿Sabes? O sea, que hubo una 2998. Fíjate que, curiosamente, hubo una Drácula 2000, pero no tiene ninguna relación con esto. La 2000 la vi. Es regular. ¿Dónde es que esta es una película del 2004 hecha por la televisión? Espérate, direct video me suena. Direct video. Sí, se ve la calidad. Ahí veo a Bishop, veo al Profesor X. Pero no hay entusiasmo que se le ve a todos en la foto. La cosa es que esta es una película, déjame ver, coproducción de Estados Unidos y Suráfrica. En el año 3000, la nave de salvamento, Madre 3. ¿Madre? Encuentra al transporte de, ¿cómo se llama? ¿Demeter? ¿Padre? No, la diosa griega, Demetria. La Demetria. Comiste y bebiste Demetria. Y el capitán Valhensin y su tripulación abordan esta nave y ahí está el vampiro que se llama el Conde Orlok. Que es el nombre del vampiro que sale en la película Nosferatu. Igual lo rescatable, la rubia. La rubia. Ah, la otra también. Sí, también, pero... Bueno, la número 8, Life. Y no la de Juego de Mesa, sino que esta es una película que sigue a una tripulación que está en la estación espacial internacional. Ah, está la ni. Es con Jake Gyllenhaal. Sí, me acuerdo. Ryan Reynolds. Y una chica que se ve aquí. No, el boludo. La de Misión Imposible. Y la de Duna. La mamá. La reina. La duquesa. ¿De qué se trataba? Esta recupera unas muestras de Marte donde hay vida unicelular. Entonces, esa se puede reproducir súper rápido y también puede mutar rápidamente. Se adapta a cualquier condición. Entonces, empieza a matar a la mar. Empieza a matar a la mar y cada persona que mata se hace más. Fue más chole, más grande. Sí, sí. Te mueren todos. Así que no se... No les agarre cariño a ninguno de esos que ven en la foto. No, esta sí. Pero esta sí fue el movie de un buen boche. Sí, genial. Porque a ticos ya nos estaba llevando por un camino de directo de ahí. Yo creo que la siguiente... Camino de VH. Pero VH así de esas... En el rinconcito último del... La siguiente... Ni siquiera Blockbuster. No, no, no. Esa es de la doña de aquí abajo. Y ahí se ve todo de... La número nueve. Bueno, la franquicia Alien. Realmente no pude escoger a ninguna en particular. Casi todas... Bueno, no todas son en el espacio. No, hay aquí. Pero son Alien Predator. The Predator. Alien Predator. Que son acá. Esas no las cuento. Pero las originales. Las originales, sí. Alien, el octavo pasajero. Y Aliens. Y Alien 3 también. Todas en naves. El diseño original del Xenomorfo fue por HR Giger. El artista francés Moebius creó el look de los trajes espaciales de la primera película, por lo menos. Y este señor llamado Roy Ron Cobb diseñó los sets industriales de... La Nostrometra. La Nostrometra. La Nostrometra. Es que se veía, cabal, tecnología usada. Tecnología así que... Bien práctica. No nada superutilizado. Se veía real. Es que en otras salidas de las naves espaciales como que eran salas de operaciones. Lo primero que diseñaron fue la nave y después un Roomba para que mantuviera todo limpio. Y la número 10, apropiadamente, pusimos Jason X, que era la décima película de la franquicia de Viernes 13, en la cual Jason es congelado criogénicamente por 445 años y lo despiertan en el año 2455. En una nave espacial. Lo encuentra un grupo de estudiantes... No, lo encuentran en la Tierra, pero en un laboratorio de investigación de Crystal Lake, a la par del campamento. En el año 2455, la Tierra ya no está habitable realmente por humanos, sino que todos tienen que vivir en estaciones espaciales. ¿Por qué no dejaron a Jason? Porque decían que las propiedades regenerativas, el healing factor que lo hace invencible al Jason, podía ser útil para clonarlo y así. Y así se lo llevan después. Y entonces viene, se despierta, lo descongelan y empieza a matar mal. No me lo hubiera esperado. Y hay un punto que lo reconstruyen y se hace cyborg. Por supuesto. Y cambia la mascarita. Esta hizo 17 millones, versus un presupuesto de 14 millones. No le preocupes. All right.